el diálogo continúa todas estas cosas ha hecho mi bondad y mi providencia haciendo que el verbo reparase esta llave de la obediencia pero muchos hombres por desgracia hacen todo lo contrario como animales desenfrenados sin el freno de la obediencia corren de mal en peor de pecado en pecado de miseria en miseria de tiniebla en tiniebla con el gusano de la conciencia que los atormenta continuamente desde luego pueden de nuevo obedecer volver a guardar los mandamientos aprovechar el tiempo y arrepentirse esto sin embargo les resulta muy difícil por la larga costumbre que tienen de pecar que nadie se fíe y demore tomar esta llave de la obediencia hasta el momento de la muerte todos deben esperar mientras disponen del tiempo pero no deben fiarse de que lo tengan para enmendar su vida cuál es la causa de tantos males y de tanta ceguera porque no descubren este tesoro de la obediencia por la nube del amor propio y de la soberbia que les ciega no siendo obedientes no son pacientes y en su impaciencia sufren penas intolerables la desobediencia los ha puesto fuera del camino de la verdad y los lleva por el camino de la mentira se hacen esclavos y amigos del demonio y con él si no se corrigen por su desobediencia irán al eterno suplicio por el contrario los obedientes mis hijos queridos gozarán y exultarán en mi eterna visión con el humilde inmaculado cordero ellos ya en esta vida saborean la paz donde hay paz no hay guerra perseverar pues con amor en la obediencia para que gustéis de la vida eterna hay algunos querida hija que ponen todo su esfuerzo en atizar el dulce fuego de amor de esta obediencia venciendo su sensualidad estos no se contentan con la obediencia común a los mandamientos sino que quieren someterse a una obediencia especial que lleva a la gran perfección estos se hacen observantes de los consejos no sólo en espíritu sino de hecho para matar en todo su propia voluntad desean atarse al yugo de la obediencia en el estado religioso o fuera del estado religioso a un director espiritual sometiéndole su voluntad para ir más expeditos al cielo estos son los que eligen la obediencia más perfecta el alma que entra en la vida religiosa no sólo toma el yugo de la obediencia general la de los mandamientos sino la obediencia particular y tanto en una como en otra sigue la doctrina de mi verdad porque por luz de la fe conoce en la sangre de mi humilde cordero el amor inefable que le tengo y su propia fragilidad que no corresponde a este amor con la perfección que le debe con esta luz busca de qué manera y en qué lugar podrá pagarme mejor su deuda y matar su propia voluntad y así haya en el estado religioso obra del espíritu santo como una nave en la que podrá correr a la perfección y llegar al puerto de salvación el patrón de esta nave es el mismo espíritu santo que jamás falta por muchos que sean los pecados de los superiores esta nave no puede zozobrar si zozobra el religioso es por culpa suya es tan agradable esta nave que no hay palabras para expresarlo una vez que por la fe y el amor el alma ha encontrado su lugar penetra en la nave en ella está como muerto si es un verdadero obediente sólo así llegará a la perfección ejercitándose en la obediencia y perseverando hasta la muerte de ahí que no se le pueda estimar por el hecho de haber entrado en la vida religiosa sino por su perseverancia desgraciadamente hay muchos que parecían perfectos cuando entraron pero volvieron la cabeza atrás y permanecieron en ella con mucha imperfección de modo que no se les debe juzgar por el hecho y el modo de entrar en la nave esto depende de mí que llamo de muy distintas maneras sino sólo por el amor con el que persevere obediente en ella esta nave es rica no tiene que preocuparse el religioso de que pueda faltarle algo ni en lo espiritual ni en lo temporal si él es verdadero obediente y observador de sus reglas por él proveerá el patrón que es el espíritu santo como te dije hablándote de mi providencia mis siervos aunque sean pobres no son mendigos así a estos los socorro en sus necesidades bien lo han experimentado los que han sido obedientes jamás les ha faltado nada en lo temporal cuando los institutos religiosos han florecido en la virtud en verdadera pobreza y caridad fraterna han tenido más de lo que su necesidad requería pero cuando en ellos florece el amor propio viviendo cada uno para sí y falta la obediencia viene a faltarles hasta lo necesario en esta nave se encuentra el tesoro de las santas reglas establecidas con tanta sabiduría y tanta luz por los que fueron hechos templos del espíritu santo considera a Benito con cuánta sensatez organizó su orden considera a Francisco con qué perfección y pobreza organizó su nave les dio a sus hijos por esposa la verdadera y santa pobreza a la que primero él había tomado para sí abrazándose a ella con la humildad menospreciándose a sí mismo no deseaba agradar a ninguna criatura al margen de mi voluntad sino más bien deseaba ser despreciado por el mundo maceraba su cuerpo y mataba su voluntad se vestía de los oprobios penas y vituperios por amor del dulce cordero con el cual se había unido y clavado por amor sobre la cruz tanto que por singular gracia aparecieron en su cuerpo las llagas de mi hijo dejando traslucir en su cuerpo lo que llevaba en su alma de este modo les abrió el camino pero me dirás ¿no se fundaron acaso todas las otras órdenes religiosas sobre este mismo fundamento de la pobreza? sí pero no es la pobreza lo principal en todas ellas aunque todas estén fundadas en ella sucede en esto como en las virtudes todas tienen vida por la caridad y sin embargo como en otra parte te dije una es más propia de uno y otra de otro a pesar de poseerlas todas en la caridad lo que es propio de Francisco es la verdadera pobreza de ella hizo el constituyente principal de su nave quería pocos y buenos pocos digo porque no son muchos los que eligen esta perfección considera ahora la nave de tu padre domingo y verás cómo dispuso la suya y no quiso que atendieran a otra cosa más que a la salvación de las almas con la luz de ciencia quiso que esta antorcha fuera el principio de su acción sin renunciar a la pobreza verdadera y voluntaria señal de que le desagradaba lo contrario es que dejó un testamento a sus hijos la herencia de su maldición si llegaban a poseer o fuesen dueños de alguna cosa en particular o en común como prueba de que habían escogido por esposa suya la reina de la pobreza pero tomó la luz de la ciencia como el elemento peculiar de su orden para extirpar los errores que se habían levantado en aquel tiempo tomó el oficio del verbo mi unigénito hijo sembrando en el mundo la verdad y la luz de mi palabra ahuyentando las tinieblas y trayendo la luz fue una luz que yo di al mundo por medio de María fue mi bondad la que puso en las manos de ella este encargo no quiso que sus hijos se ocuparan de otra cosa más que de buscar con la luz de la ciencia la gloria y alabanza de mi nombre y la salvación de las almas y para que no se preocupen de otra cosa les quitó la preocupación de las cosas temporales y quiso que fueran pobres jamás jamás les faltó nada cuando con firme esperanza confiaba en mi providencia domingo dispuso su nave queriendo que estuviera asegurada con la obediencia la continencia y la pobreza que buenos labradores envió santo domingo para extirpar las espinas de los vicios y plantar las virtudes mira a santo tomás como contemplaba mi verdad en la que adquiría por mi gracia luz sobrenatural y ciencia infusa la obtuvo más por medio de la oración que por estudio humano fue una antorcha muy resplandeciente que iluminó su orden y todo el cuerpo místico de la santa iglesia ahuyentando las tinieblas de las herejías mira a Pedro de Verona mártir mientras vivió no hacía otra cosa más que orar predicar disputar con los herejes y confesar anunciando la verdad y propagando la fe sin temor alguno la confesó no sólo en vida sino hasta en su propia muerte en el último instante como le faltasen la voz y la tinta después de haber recibido el golpe de la espada mojó el dedo con su sangre y faltándole también el papel se inclinó y escribió en la tierra la profesión de su fe credo in deum en verdad Domingo y Francisco fueron las dos columnas de la santa iglesia Francisco en su pobreza Domingo en la ciencia como debe proceder el que quiere entrar en la nave de la perfecta obediencia debe poseer la luz de la fe con la que debe matar la propia voluntad odiando su propia pasión sensitiva y tomando por esposa la verdadera y pronta obediencia con su hermana la paciencia y la nodriza de la humildad si no tuviese esta nodriza la obediencia perecería de hambre porque en el alma donde no hay humildad la obediencia muere pronto la humildad no está sola sino que tiene consigo la sirvienta de la modestia del desprecio del mundo y de sí misma que hace que el alma se tenga en poco y no apetezca honores sino afrentas el religioso debe adquirir y conservar en sí esta perfección tomando pronta y alegremente la llave de la obediencia esta llave abre el póstigo o puertecita que hay en la puerta del cielo como sucede en las puertas que tienen póstigo los verdaderos obedientes ven que con la carga de las riquezas y el peso de la voluntad no podrán pasar por este póstigo sin gran fatiga ni sin peligro de perder la vida y ven que no podrán pasarla con la cabeza alta sin riesgo de rompérsela de ahí se desprendan de sus riquezas y de la propia voluntad eligiendo la pobreza si no observasen el voto de pobreza voluntaria faltarían a la obediencia y caerían en la soberbia que les hace llevar alta la cabeza de su voluntad y si debiendo obedecer no inclinan su cabeza con humildad siendo que la bajan a la fuerza cumpliendo lo que le mandan con desagrado poco a poco se verán caídos también en el otro voto quebrantando la continencia porque el que no tiene ordenado su apetito ni se ha despojado de sus bienes temporales siempre haya amigos con quien conversar que le quieren para su propio provecho de estas conversaciones pasan a las amistades íntimas y a recrearse en placeres porque no tienen humildad y carecen del menosprecio de sí mismos viven regalada y delicadamente no como religiosos en vigilias y en oración sino como señores estas y muchas otras cosas les suceden porque tienen dinero para gastar que si no lo tuvieran no les sucedería esto por esto el perfecto obediente se levanta sobre sí y domina su propia sensualidad echando fuera al enemigo del amor propio porque no quiere que sea ofendida su esposa la santa obediencia en la que se unió por la fe de este matrimonio nace el vivir las santas costumbres y observancias de la orden y las virtudes verdaderas la paciencia la humildad y el desprecio de sí mismo el alma queda con paz y sosiego porque ha arrojado afuera a sus enemigos cuáles son estos enemigos el principal es el amor propio origen de la soberbia después están la impaciencia la desobediencia y la infidelidad la presunción y confianza en sí mismo la incoherencia el desorden el quebrantar las reglas de la orden y las malas conversaciones está también la ira la crueldad de corazón el odio de las virtudes la impureza la negligencia y el mucho dormir cuando el religioso conoce a la luz de la fe que estos son los enemigos que iban a ofender a su esposa la santa obediencia los echa fuera de ahí que mate su perversa voluntad propia la cual engordada por el amor propio y es la que da vida a todos estos enemigos de la obediencia cortada la cabeza del enemigo principal que sustenta a los demás el alma queda libre y en paz sin ningún enemigo no hay nada en ella que la pueda amargar o entristecer ¿qué combates tiene el verdadero obediente? ¿le dan guerra las injurias? no porque es paciente le son pesadas las cargas de la vida religiosa no porque es obediente le entristece la dureza de la obediencia no porque ha pisoteado su voluntad y no quiere indagar ni juzgar sobre la voluntad de su superior antes bien a la luz de la fe descubre en ella la voluntad de Dios considera humillantes los quehaceres más bajos o sufrir las afrentas los intropéreos los escarnios o menosprecios que se le puedan hacer o decir no porque ama la abyección y el menosprecio de sí mismo y antes se alegra con paciencia y se regocija con su esposa la verdadera obediencia no se entristece más que por las ofensas que se ve que se hacen a mí su creador mantiene trato con los que me aman en verdad y si trata con los que viven separados de mi voluntad lo hace para sacarles de su miseria como un hermano el bien que tiene lo quiere comunicar a los otros por esto se esfuerza en atraerlos con la palabra y la oración pero todos los medios busca sacarlos de las tinieblas del pecado mortal ya trate con justos o con pecadores las conversaciones del verdadero obediente son siempre buenas de todos sus momentos ha hecho un cielo gozándose de hablar y tratar conmigo su padre huyendo de la ociosidad mediante la humilde y continua oración cuando los malos pensamientos le asaltan no se echa en la cama de la negligencia abrazando la ociosidad ni se pone a escudriñar los pensamientos que se le ocurren huye huye de la ociosidad se domina se levanta sobre su estado de ánimo y con verdadera humildad y paciencia sobrelleva estas pruebas del espíritu resiste en vigilancia y humilde oración viendo con la luz de la fe que yo soy su defensor y que permito lo que le sucede para que sea más solicito en huir de sí y venir a mí si la oración mental le parece difícil por las tinieblas que oscurecen y fatigan su espíritu recurre a la oración vocal o a sus ocupaciones manuales para evitar la desidia de esta manera con fe y en obediencia pasa este mar tempestuoso de la vida dentro de la nave de su instituto religioso el obediente sólo envidia santamente al que ve más obediente y esmerado que él su celda está llena de perfume de la pobreza y no de rico ajuar no sufre pensando que puedan venirle ladrones para robárselo o que la pulilla le echen a perder sus vestidos si recibe algún regalo no piensa en guardárselo para sí sino que lo comparte con sus hermanos sin inquietarse por el futuro remedia su necesidad en el día de hoy y piensa sólo en el reino de los cielos y en cómo observar la verdadera obediencia y puesto que se observa mejor cuando se va por el camino de la humildad se doblega lo mismo al pequeño que al grande al pobre que al rico se hace se hace siervo de todos no rehusando trabajo alguno más sirviéndolos a todos caritativamente el obediente no quiere obedecer a su manera eligiendo tiempos y lugares sino según lo prescriben sus reglas o su superior todo esto lo hace sin pena ni hastío con esta llave de la obediencia de la mano pasa por la puerta estrecha de la vida religiosa holgadamente y sin violencia es humilde paciente y perseverante vence el ataque de los demonios mortificando y macerando su carne despojándola de las delicias y placeres entregándose a los trabajos de la vida religiosa a él se refería mi hijo cuando los discípulos discutían sobre cuál de ellos sería el mayor quien no se humille como uno de estos pequeños no entrará en el reino de los cielos el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado justamente estos pequeños que por amor se han humillado obedeciendo verdaderamente sin oponerse a lo que manda su superior son ensalzados por mí sumo y eterno sacerdote junto con los ciudadanos del cielo donde son premiados por todos sus trabajos y ya en esta vida gustan la vida eterna se cumple en ellos lo que respondió mi hijo a Pedro cuando éste le preguntó maestro nosotros lo hemos dejado todo por tu amor y aún a nosotros mismos y te hemos seguido a ti que nos darás y mi verdad les dijo os daré el ciento por uno y la vida eterna como si dijera has hecho bien Pedro dejándolo todo yo ya en esta vida te daré el ciento por uno de lo que has dejado cuál es este ciento por uno al que sigue luego la vida eterna los bienes temporales propiamente no sino el fuego de mi caridad por el que rebosa de alegría vuestro corazón porque en la caridad no cabe la tristeza sino la alegría la caridad ensancha el corazón y lo hace generoso sin doblez ni avaricia muy distinta suerte corre el desobediente pues ya en esta vida gusta los preludios del infierno siempre está triste con turbación de espíritu y remordimiento de conciencia disgustado de la orden y de su superior viene a hacerse insoportable a sí mismo qué triste espectáculo ofrece esclavo de la desobediencia impaciente y soberbio sigue su propio parecer nacido del amor propio inclina de mala gana la cabeza de su voluntad y la soberbia se la hace levantar todos sus deseos están en desacuerdo con los de su instituto religioso este le manda la obediencia él ama la desobediencia la orden le manda la pobreza voluntaria y él desea riquezas quebrantando los tres votos cae en la ruina y en miserables defectos le engaña su amor propio haciendo caso a su propia sensualidad y a los criterios del mundo ha dejado el mundo con el cuerpo pero permanece en él con el afecto la obediencia se le antoja pesada y para evitar su peso desobedece lo que le hace sufrir pues no vive de amor cómo se engaña a sí mismo buscando contentar sus gustos vive en un continuo trabajo pues no le queda más remedio que hacer muchas cosas a la fuerza él quiere vivir en grandes deleites y tener el cielo en esta vida mientras que la orden quiere que sea peregrino y que a cada paso se lo da a entender porque cuando goza de descanso en algún sitio en donde permanecería con gusto le manda que se mude a otro de esta forma sufre con los cambios de residencia y si no obedece queda sujeto a sufrir la corrección y así vive en continuo tormento queriendo huir del trabajo los tiene mayores su ceguera le impide conocer el camino de la verdadera obediencia camino fundado por el obediente cordero mi hijo unigénito mas él va por el camino de la mentira pensando encontrar placer en él y solo encuentra dolor y amargura quien le guía su pasión de desobedecer él seguía a sí mismo confiando en su propio saber vive en un mar tempestuoso sacudido por muchos vientos peligrosos y no se da cuenta que está en peligro de muerte eterna no es que no lo vea sino que se engaña miserablemente cegado por el amor propio por el que ha desobedecido se ha privado de la luz que no le permite ver su desgracia qué frutos produce el árbol del desobediente frutos de muerte nacidos de su soberbia de ahí que todo el árbol esté corrompido las flores las hojas los frutos las ramas las hojas es decir su conversación si ha de anunciar mi palabra procura hacerlo no con sencillez sino con gran dilocuencia más preocupado de agradar que de hacer bien a las almas sus flores exhalan hedor son los malos pensamientos que acoge con complacencia llenos de impureza y de falta de caridad pensando siempre mal de sus superiores engaña a sus superiores cuando no le permiten hacer lo que quiere según su perversa voluntad oculta sus engaños bajo palabras halagadoras o ásperas no soporta a su hermano ni sufre la más mínima palabra de reprensión que se le diga sus frutos están envenenados por la impaciencia y la ira y el odio a su hermano no tiene caridad fraterna porque él solo se busca a sí mismo buscando contentarse a sí mismo huye de la celda como si fuese un veneno porque antes ya se ha salido de la celda del propio conocimiento por lo que ha venido a caer en la desobediencia es siempre el último en entrar en la iglesia y el primero en salir no guarda vigilias ni hace oración muchos son los males que acaecen sobre el desobediente y muy dolorosos sus frutos oh miserable esto produce tu desobediencia no has tenido los hijos de las virtudes como el verdadero obediente oh desobediencia que despojas al alma de toda virtud y la vistes de todo vicio privas al alma de la paz y le das guerra le quitas la vida y le das muerte le vistes de toda miseria y le haces morir de hambre le das continua amargura y le privas de la dulzura conduces al alma a la condenación eterna donde están los demonios los que cayeron del cielo porque fueron rebeldes a mí oh hija querida entre los perfectos y estos miserables están los religiosos que viven mediocremente no son perfectos como deberían ser ni son tan malos no están en pecado mortal pero viven en la tibieza y frialdad del corazón estos si no se ejercitan virtuosamente en la obediencia están expuestos a grandes peligros por esto han de tener mucho cuidado no dormirse y salir de su tibieza si en ella permanecen están muy próximos a caer si no caen vivirán según criterios humanos aparentando ser religiosos en lo exterior pero sin serlo en espíritu y muchas veces por su poca luz estarán en riesgo de juzgar mal a los que en lo exterior no observan las reglas tan bien como ellos aunque las observen más perfectamente en su interior que ellos estos tales van contra el estado de perfección en que entraron y que deberían observar y aunque hagan menos daño que los otros de los que te he hablado lo hacen sin duda porque salieron del mundo para renunciarse a sí mismos para ser humildes y vivir en amor ardiente debes saber queridísima hija que estos pueden llegar a una gran perfección si quieren pero están más cerca de ella que los otros pero tienen una gran desventaja respecto a los otros ¿sabes por qué? porque en el malo aparece con toda claridad que obra el mal y la conciencia se lo dice el amor propio le ha debilitado y no se esfuerza en salir de aquella culpa que reconoce y si alguien le preguntase ¿no obras mal? ¿acaso al obrar así? diría sí pero es tanta mi fragilidad que me parece imposible salir del pecado ciertamente no dice la verdad porque con mi ayuda si quiere puede salir sin embargo reconoce que obra mal y por este conocimiento le es posible salir si quiere pero estos tibios que por una parte no cometen graves pecados ni por otra hacen obras buenas no reconocen la frialdad de su estado al no reconocerla no se preocupan de salir de ella y si alguien se lo advierte dada la frialdad de su corazón permanecen atados a su vieja costumbre que medio puede haber para levantar a estos que odien su propia complacencia y reputación y lleguen al conocimiento de sí mismos contemplando el fuego de mi divina caridad que se desposen de nuevo como si de nuevo entraran a la orden con la verdadera obediencia se les podrían aplicar aquellas palabras malditos los tibios ojalá fuerais fríos o calientes si no os corregís seréis vomitados de mi boca si no salen de la tibieza se exponen a caer y si caen serán reprobados por mí levántense pues con santos ejercicios vigilias humildes y continuas oraciones mírense en el espejo de su orden en los patronos de esta nave hombres como ellos yo soy ahora el mismo dios de entonces no ha disminuido mi poder ni mi voluntad ni el deseo de vuestra salvación ni mi sabiduría en daros luz para que conozcáis mi bondad este es el remedio eficaz que emplea el verdadero obediente cada día con mayor celo para aumentar su obediencia desea sufrir ultrajes y que el superior le imponga duros mandatos por esto se ejercita en el deseo santo de someterse y no pierde ocasión porque tiene hambre de obedecer que el superior es que no pierde hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video.